buenos días desde el campo hemos ido a pasar a la ITV con el coche de Raquel ya sabéis estos cachos que andan por los caminos siempre hay orgullas siempre la biela de la dirección de la derecha y la biela de la suspensión de la izquierda o sea que de los dos lados hay que meter mano el otro día vi digo esto tiene que tener una pero en cual cambio yo que sé así que nada van ellos con sus máquinas lo sacan nos dan el resultado el resultado ha sido aquí una lista mejor que no la lea desfavorable defecto de estado de la biela y o barras o pivote rótula punta derecha yo entiendo que ahora lo veré de todas formas pero entiendo que es la barra de la suspensión de la parte derecha hay un guardapolvo que no está roto o no existe dice por eso no lo vi yo el otro día una rótula de suspensión rótula punta brazos suspensión izquierda o sea que la rótula de la suspensión la que sube el brazo lo vamos a ver esta la tengo ya y la otra como había dos medias en repuesto pues no me la ha traído porque porque desmonto y viendo la pieza luego ya vamos a repuesta por ella estamos aquí en el campo así que nada vamos a la rueda con el gato ponemos el gatete y levantamos el coche bueno una vez tenemos levantado el coche quitamos la rueda esto es fácil ¿no? madre como están estos discos estos discos tienen ya mucha rebaba las pastillas están buenas y así también veis por la rótula bueno antes de nada antes de mover nada vamos a poner unos tacos al coche y la aseguramos bien asegurado bueno una vez que con todo cuidado del mundo hemos metido yo siempre además de un taco voy a aflojar el gato veis el gato está afloj está apoyado en el taco siempre aquí en el campo lo bueno que tiene hay muchas leños y muchos troncos le corta pero aparte de eso siempre ahí en el chasis le meto la rueda va por si acaso si acaso el taco partiera y está ya en el gato en el taco y la rueda se cae tampoco nos vamos a meter debajo del coche pero se cae ya no te pilla nada porque para antes en la rueda veis lo que os decía esta es la rótula que me dice la punta de la dirección veis la rótula esta debe ser la que tenga holgura si no veis vamos también la holgura coño que estos tíos son más finos que la otra mira lo que tiene eh mira joder con esas máquinas de que tienen esas mega máquinas bueno pues aquí lo único vamos a sacar la biela de aquí del cono y luego mido con un calibre lo que hay por ejemplo desde aquí hasta la parte de atrás de la rótula sabéis para qué para luego dejarla más o menos la misma mido desde aquí hasta aquí darle la misma distancia que hay por el paralelo del coche vamos siempre que andamos con esto luego hay que hacer paralelo pero bueno mientras vamos y nos vamos al paralelo como este coche se mueve muy poco le vamos a dejar aquí le vamos a medir aquí por ejemplo desde aquí hasta aquí y vamos a dejar la medida a la misma medida que está vale es lo único que hay que tener un poco en cuenta cuando desarmamos la rótula veis o bueno vamos al lío un poco ahora lo vemos cuando la quitemos ya lo primero que vamos haciendo es echándole el líquido o aceite penetrante de este que se llama en este caso es un v40 dice mi amigo Juan Pedro que es un v40 sin miseria siempre estamos igual ya se me ha acabado el v40 es que eso es lo que tienes que hacer es echar mucho dice el de repuestos, el de repuestos para asecias buena gente allí un saludo aquí desde repuestos ahí es donde voy a por las piezas por si queréis a preguntar allí bueno pues voy a aflojar esto voy a doblar la dirección del coche antes de mover más doblo para acá para que nos dé siempre más fácil para mover esto bueno pues sin más pues ya siempre siempre me gusta a mí aflojar con el fijo porque no sabemos lo duro que está y así le damos más vidilla a la cara a la manera de la carraca ¿no? al mango ¿no? al que hace carraca esto si es un trinquete si hacemos mucha fuerza nunca me gusta hacer mucha fuerza sobre él siempre para eso siempre está el pico y ahora ya le sacamos y antes de que le saquemos voy a poner martillo de nylon para pegarle bueno lo que os he dicho para mantener un poco el paralelo del coche antes de quitar la bieleta medimos desde donde se acaba la barra la barra hasta donde hasta donde está la tuerca digamos hace un detalle aquí Raquel para que lo vean ¿veis donde estoy midiendo? antes de aflojar nada ahora ya aflojo las tuercas luego tendremos que llevar la tuerca hasta donde está ahora la tuerca de la nueva y roscarla ahí hasta que apriete ahí lo que hay el paralelo siempre que anda con esto es conveniente hacer paralelo pero bueno luego observamos el coche si el coche pisa bien si no si se desgata bien la rueda si no la empieza a gastar escalonada pues entonces la cosa va medio regular si vemos que eso hay que hacer paralelo así que nada voy a aflojar esto aflojamos esto bueno pues sabemos que tenemos ahí 69 y medio 69 centímetros milímetros 69 milímetros y medio si no movemos el si no nos hace falta el calibre pues ahí que se queda con esa medida pero si no hay que apuntar la media de todas formas la voy a apuntar ahora la apunto en el teléfono cuanto me corte Raquel apunto en el teléfono así que nada vamos a sacar esto le damos le tanteamos a ver si sale estas veces ya está veis antes de sacar pego en la tuerca porque la tuerca tiene el hecho antes de pegar el esparra hay veces que está muy duro eh esta vez hemos tenido mucha suerte que esto está florísimo y ahora sin más ya con suerte fijado que holgurina así que esto apenas tiene holgura es como sacan la holgura con las máquinas que barbaridad lo primero siempre antes de que haya holgura mucha holgura se lo que vemos el síntoma primero que vemos que está estropeado el guardapolvo y el guardapolvo en este caso está todavía impecable pero bueno si no han dicho que la cambiemos tampoco vale tanto has visto que es lo que es a ver si nos vamos a equivocar vamos a mirar los papeles defecto estado de las bielas o barras hipopivote o el pivote de rótula punta dirección derecha ya punta dirección derecha esta esta que estamos montando en el coche derecha bueno es que para lo que vale muchas veces digo una vez que tienes desarmado incluso poner la rótula cuando desarma la otra porque si esta se ha ido tiene los mismos kilómetros que aquella al año que viene me dicen aquella esta es cumplir claro si tiene los mismos kilómetros y no ha habido defectos que no ha habido golpes porque no se ha roto la goma pues si esta tiene holgura aquella está un poco más o menos lo que pasa es que bueno a esta la han detectado más holgura y te tiran pero que nada bueno pues vamos a vamos a sacarla ¿no? esto normalmente sale casi con la mano pero pero si no tiene aquí para agarrarla con la llave sale con la mano hombre lleva ya unos años aquí puesta aquí está tampoco esto muy a ver si hay suerte que la hemos pedido por el modelo del coche y no suele siempre ¿cuántos años lleva esto aquí metido Raquel? desde el 99 puede ser 99 pues ya ha aguantado no me suena haberlo cambiado nunca esto hombre este coche veis como esta de óxido este coche tampoco anda mucho hombre este coche no anda como la furgoneta este le tengo yo más más para mi uso pero vosotros fijado si se notaba un poquillo ahora la misma goma de sujeta pero es que no se le ve prácticamente holgura es que van fino fino al pelo con las máquinas que tiene le dalea un poquillo y ellos ven un poquillo vamos que esto también depende con quien des si hay otro a lo mejor que menos se entiende que es un coche viejo y que aguanta tampoco es un coche de viaje entendemos ¿no? que le tenemos aquí para los rescados y le tiene aquí para los rescados y para y algunas veces me le llevo yo al campo pero bueno esto a lo que nos ha costado la rótula también no vas a tener holgura ahí que luego las holguras estas te llevan a otra a otra avería peor ¿sabes? yo qué sé esto no hay que lo entiendes acaso está siempre entretenido y liado y vosotros pasándolo bien claro vosotros habéis ido de sofá viéndome a arreglar a la biela aquí ahí está la biela veréis la pena es que no tenían la otra había dos modelos pero bueno lo mismo al moverla si se nota la diferencia no hombre esta el moverla va durísima ahora que sea la misma los plásticos ahora los recojo a ver si se va ahí corta que se va el plástico luego me toca veis 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 la rótula nueva como cuesta moverla veis lo que es nuevo es nuevo si eso está claro no es cierto como yo que ya tengo más orgullo que 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 ¿no veis? pues es lo que yo digo oye se hace la ropa no sé esta la de aquí y esta es si bueno pues ahora sabemos que tenemos que poner sesenta y nueve y medio 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 sesenta y nueve milímetros y medio está ahí si no la has movido bueno pero siempre hay que comprobar que no se llega muy bien aquí hay que ser un poco fino aunque tengo las gafas muy sucias algo más peor con las gafas tengo gafas de betón el betón es lo que tiene un metro no es variar ya se me movió hay que saber la medida sesenta y nueve y medio un poco puede variar porque si tú lo pones así un poco puede variar porque la la veis la rótula pues ya ves tú a lo mejor esta tiene un rebordecino que es un milímetro veis pero bueno que si medís veis por ejemplo el fabricante este por la de al molde de esta no tiene el molde que esta pero vamos tampoco sabemos si hemos medido aquí o hemos medido aquí pero esto va a ser medio milímetro que tampoco es es variar en paralelo bueno ahora tenemos que dejar esta veis la sacamos un poco más para afuera luego de todas formas antes de apretarla se comprueba lo que yo creo que esta tuerca no es la misma llave que aquella no sé no es la 19 pues es más de a mí veis ahí está más o menos ya nos la movemos la ponemos la vamos a echar un pelín de grasa no tengo aquí voy a poner grasa que luego se yo que esto se quedamos con el o los barros y con donde andamos eso se quedamos agarrados bueno pues le damos un pelín de grasa sobre todo aquí porque luego se va a venir para atar a toscarle aquí para limpiarle un poco de óxido le damos ahí le comprobamos está bien la rotura de abajo como la han comprobado esta mañana con la super máquina la de aquí abajo que es la otra esta esta es la que hay que cambiar del otro lado la de la suspensión no se ve que va y con tres tornillos por el otro lado vale esta 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 es la que hay que cambiar del otro lado de la suspensión y esa tiene más misterio esa la hemos cambiado la furgoneta la voy a quitar hasta el amortiguador y todo para cambiarle esa me suena a mi de furgoneta si la furgoneta se la hemos cambiado ya esa por la furgoneta anda por camino casi una vez al año o cada dos años hay que cambiársela siempre en la furgoneta no me acuerdo porque siempre hay que cambiar alguna siempre que vas hay que cambiar alguna si así que venga vamos al lío mirad veis nos queda otra nada más que arroscarle ahora le medimos porque lo mismo al manipular aquí la tuerca se ha ido más allá o más acá y yo creo que tengo yo razón yo creo que esto es una la otra de la 19 esta es una 20 pero bueno veis como se va viniendo la grasa para atrás luego limpiamos tampoco viene que quede mucha grasa pero la rosca dentro si queda grasa para que no es así si no ves que estaba así davante ha salido agarradísimo bueno pues ahora limpio la grasa para que no se me ensucie mucho el de esta alcol que ahora puedo moverlo porque ya sé que le tengo más o menos a su medida ahora ya le aprieto un poco la tuerca que aquí le peguen el hierro y mido y mido y mido los 7 ahora hay que le pongo un gato eran 6 69 y medio pues yo le voy a dejar ahí ahí está ahora de todas formas cuando le cuando la aprite le compruebo pero veis como aquí me se hace a mí claro esto depende de fabricantes han metido una tuerca que es una 20 y era la 19 y era la 20 pues ahora se coge la 20 y ya está la 20 y la 16 veis como bien mandaba yo cuando lo he visto esto lo apretamos ahí cuando lo he visto yo me he dado cuenta digo pues si esto no parece veis ahora ya que está apretado le medimos la lista para no llenar el calibre de 69 y medio ahí está bueno pues ya nada sabéis lo que toca no? meterle para arriba limpiamos bien limpio le ponemos un pelín de grasa le ponemos un pelín de grasa muy poquita porque si no no gira pero que esté engrasada porque si no la próxima vez que le quitemos le ponemos en su sitio apretamos para arriba y tenemos prácticamente cambiada la rótula el apretar mira esta también es más grande mira la estamos apretando con una 16 será una 17 le meten tuercas diferentes pero bueno lo importante es el cono y la distancia vamos a ver Hay que apretar un poco el cono. Hay veces que estas llaves están en un hexágono para enganchar aquí. Fijaos en una cocina. Como no soy capaz, le queda ahí metido y luego con una mano no soy capaz de apretar y aflojar, pues mira, solo que le pongamos un poquito de maña, le ponemos el gatillo, un gatillo hidráulico que tengo ahí a la tuerca, ¿veis? ¿Veis como aprieta para arriba? Solo con que apriete un poco, no hace falta que tiréis, no vaya a ser que dobléis barra o algo. Nada más, que está haciendo un poquito de presión ahí, ya el cono me va a sujetar la tuerca. ¿Veis? Ya aprieta. ¿Veis como va apretando, como va entrando ya? ¿Veis? Ahora ya apretamos. Esto tampoco, como va a cono, tampoco hace falta apretar aquí, más o menos como lo hemos probado, pues así apretamos. Así buscamos. Estabiendo el tornillo que tenemos, podemos darle, si tenemos una llave dinamométrica, ahí la tengo yo, pero tampoco la saco, porque si no la está sacando para todo. ¿Veis? Como lo ha aflojado con este, pues lo aprieto con este. A este maneras no hace falta ni ponerle ni tubo ni nada. Esto solo apretado así. Con un tío con un buen brazo, aprieta una vez para siempre. Y ya está. Pues ya tenéis. ¿Veis? ¿Veis? Ahora, si queréis ya, una vez que está todo apretado y todo, como además tenemos metido, pero comprobáis. ¿Veis? A ver si comprobamos por abajo. Por este lado. Bueno, venimos ahí, que quiero ponerlo ahí. Falta medio milímetro, es que ahora tiene 69, al apretarles hay un poquitín para adentro. Pero bueno, ahora se puede regular, ¿no? ¿Veis? Esto es así como se hace el paralelo del coche. Ahora se afloja la tuerca esta. Se afloja la tuerca esta y con la 16, que me parece que es. La 16. Le damos un poquitín. Un poquitín para adentro. A ver, apretamos otra vez la tuerca. Sabemos que siempre, cuanto más fino seamos en esto, es mucho mejor. ¿Veis? Mide. Ahí lo tenemos. Es que como no es igual la tuerca, pues parece que no mide. Pero si mide aquí, a la cabeza de la biela, lo más ancho. Ahí tiene. Ahora la apretamos otra vez. Le damos para que no apriete sobre la rótula. Que llave más pala. Que llave más pala. Incluso la llave buena porque si no veis, ya ha marcado. Tiene mucha barra, pero... Vamos, que lo malo es esto que es muy blando que se ha ido. La llave sigue aguantado. Pero bueno, que ya hemos apretado más de la cuenta cuando se ha pasado eso. Pues nada. Esto está. El disco no lo hemos manchado mucho. Si se mancha mucho el disco le damos con gasolina. Pero vamos, que tampoco se ha manchado. Vamos a enderezar y ponemos la rueda. Y de este lado le tenemos al coche. Ya habéis visto lo que se tarda. Luego decís, es que ahora lo hace fácil todo lo difícil. Que esto no vaya a decir que es difícil, eh. Esto no es difícil. Esto es lo que tenéis que tener. Mucho cuidado. Que estáis trabajando con el coche levantado. Apoyáis el coche en un sitio seguro. Luego le metí la rueda. Yo los tres puntos le dejo siempre. Y ya está. Bueno, pues voy a... Bueno, pues. Ya que está acabado. Hemos visto lo que hemos tardado en cambiar la vela. No me gusta a mí esto de... Bueno, veis. Como he bajado antes un poco. Ahora tengo que subir un poco. Porque he bajado antes para apoyar en la madera. Que he puesto en los troncos que he puesto debajo del coche. Y ya está. Por ejemplo. Lle damos un pelín de grasa a los espárragos. Muy poquitín. Tampoco mucho. Pero siempre un poquitín de grasa. Porque las pistolas con las... Con las pistolas esas de impacto en los talleres. Pipa pipa. No hay problema. pero aquí siempre yo me gusta darle ahí en el cono donde donde como aprieta con ahí donde gira en el cono siempre un poco para que no se quede muy pegada y en la roca para que tampoco se quede muy pegada un poquito que si no lo que se pone topingando un poquito se reparte ahí luego y queda y rápido estos amortiguadores no nos dicen nada pero estos amortiguadores de coches de tuyo ya había que ir pensando en cambiar si tomando que ya tiene bastantes kilómetros que pasa que va para andar aquí de corto de corto de corto y pero los amortiguadores cuando frenan en las frenadas y de emergencia y eso cuando tienes que frenar fuerte un coche lo que pasa es que estos coches no con velocidad ni tampoco no se sabe nunca lo que te puede salir en la carretera no pero qué a 19 se aprieta un poco con la rueda de levantar y ahora cuando le bajemos la acabamos de apretar veis todavía no he quitado los tacos debajo del coche cuando está puesta la rueda ahora ya quito los tacos veis por si acaso ese no era de apoyo y él se levanta un poco no hace falta levantarlo porque ya lo hemos levantado levanto un poco más porque no sale veis que estoy bajando a estos no los pongo el hidráulico porque no sé porque parece que tiene ahí una muerca para que apoye ese mejor y apoya como mejor que el hidráulico y así me queda el hidráulico libre y así veis lo fácil que es cambiar una rueda por si pincháis en carretera con el gatino del coche son muy como un buen reino pero levantan el coche perfectamente veis aquí a la manivela a lo que hemos tardado y eso que estamos enredando porque nos enredamos a grabar a cambio una rótula de esta se tarda si te pone rápido rápido a lo mejor 20 minutos o media hora no creo que eche ahora se le da un yo siempre tengo vamos te voy a decir una cosa es que esto que aprieta con con esto tiene bastante eh con las fuerzas que yo hago así tiene bastante pues os digo una cosa si yo ahora para casar para probarlo he tenido que meter la barra esa porque estaba proyectado seguro con el impacto si yo meto ahora la barra y la aprieto si yo pincho en carretera necesito la barra para probarlo así con esta palanca que hace la fuerza que hace suficiente todo por igual es importante que estén todo por igual para que la rueda esté completamente asenta pero vamos que con la fuerza que he hecho voy sobrado el tapacubo lo tengo y este lado está terminado el tapacubo también están viejillos hombre que tiene un coche puqueo pero muy bueno pero veas una cosa un coche para hacer los recaos para estar aquí en el campo para hacer los recaos para llevármelo yo algún día cuando la furgoneta nos pasa algo para que no puede tener tampoco un coche puqueo porque entonces cuatro días la estruza y un coche de estos se mantiene con cuatro perros no diréis que coche más viejo un coche de estos la distribución el embrague cualquier cosa se lo cambias porque decimos que estos coches nuevos coches eléctricos coches pero nosotros cuando lleguemos a eso como va para el uso que damos a este coche como vamos a tener un coche de esos no sé que no tenemos que tirar con esto hasta que podamos para que aprenda Daniel a conducir para que aprenda Daniel a conducir para que aprenda Daniel a conducir pero sale muy bien porque va muy bien en baja y todo a gusto así que bueno esta tarde ya los voy a dejar mañana me liaré si bien puedo por la mañana o nos ha dejado hasta estos días lloviendo y mira se ha quedado un día estupendo me iba a meter ahí pero ahí estoy más entallado aquí en la calle que es lo que me gusta a mí y la mecánica aquí al campestre y ya está habéis visto como se ha cambiado la rótula ha de bien pues ya está luego no sé si mañana esta tarde o mañana vamos a aliarnos por las otras rótulas esta tarde ya no porque tengo que subir al canal pero pero seguro que mañana y me van a cerrar repuestos yo creo que no así que nada porque es que tengo que ir para que comprar la otra así que nada como siempre digo ser feliz hoy Raquel nos ha dicho nada no es verdad un selfie salúdalo voy dale ahí la vuelta a la cámara buena aquí estoy yo despídete despídete tú se pone detrás de la cámara y no se deja ver nada beca ser feliz por lo menos intentarlo como digo siempre yo si no rótula es algo y cuanto que aclare estamos pelando las ovejas no sé yo tengo la espalda no sé yo si pelar las ovejas o buscarme una cuadrilla pero si es que ya lo mismo han acabado como hemos esperado tanto pues empezó el hielo luego empezó a llover a ver estamos a gusto con la lana todavía no hay mucha prisa pero bueno venga hasta luego